Clase 1, una empresa que se encarga de entrenar a niños y adolescentes desde los 10 años en temas de ahorro e inversión. Innovadores, podcast del programa Proinnovate del Ministerio de la Producción, en el que conoceremos historias de peruanos que apostaron por la ruta de la innovación y el emprendimiento. Soy Carmen Susana Sandoval Peralta, soy la CEO y cofundadora de Clase 1. En este episodio conoceremos a Clase 1, una plataforma digital orientada al desarrollo y fortalecimiento de habilidades en niños y adolescentes en temas de ahorro e inversión. Hemos entrenado a más de 5.000 niños y adolescentes, nosotros empezamos en pandemia, antes de pandemia, pero en pandemia nos fortalecimos. Empezamos dictando virtual a chicos de Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, hemos tenido bastantes niños bolivianos, Perú obviamente. Luego ya cuando regresaron a la presenciabilidad nos hemos enfocado en el B2B. Hoy le dictamos estos talleres, estos cursos a empresas para que estas empresas puedan impactar en algún colegio que ellos elijan o en alguna zona de alguna comunidad que ellos están impactando. Nuestro modelo pasó del B2C, que es abrirlo al cliente general, o sea al padre, madre, familia común y corriente que contrate nuestros servicios, al B2B. Por un tema de estrategia comercial también. Pero Innovate, a través de su iniciativa Startup Perú, les permitió capital semilla y visibilidad. Como todo emprendimiento en sus etapas iniciales o intermedias e incluso ya maduras, se necesita capital para crecer, para invertir en tema de marketing, en tema de personal, en tema que nos genere un impulso. Básicamente era dinero, por eso optamos por este fondo que no generaba un reembolso, es decir, no te pedían porcentaje de la empresa a cambio del dinero que te iban a desembolsar. Por un lado, por otro lado, también contactos, el tema de exposición en cuanto a que nos da cierto respaldo de que hemos sido ganadores o auspiciados por una empresa dedicada a emprendimiento y estatal del Estado peruano. Esta empresa comenzó a crecer no solo en el mercado local, sino también internacional y así conoció de cerca la cultura del ahorro en la región. El manejo del dinero, el aprender a ahorrar, a invertir desde la niñez es muy, muy, muy similar en todos nuestros países. Nos diferencia el tipo de moneda, la cultura, pero en sí la idiosincrasia, los paradigmas, el deseo también de aprender es muy, muy similar en toda la región. Innovadores, podcast del programa Proinnovate del Ministerio de la Producción. Gracias por escucharnos.